Iniciales en cuanto a este, ¿verdad? Ya estamos en vivo. Muy bien, bienvenidos a esta transmisión que estamos haciendo, transmisión especial que estamos haciendo aquí desde San Juan de los Lagos. Está a punto de iniciar el Viacrucis dirigido por el Padre Carlos Rocha. Vamos a disponernos para acompañar a Jesús en el rezo del Santo Viacrucis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, les invito a todos, a quienes en esta ocasión nos estarán acompañando a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, a través de Ágora, el periódico de San Juan de los Lagos, y la parroquia de San Juan Bautista, a que ahí unidos, en oración, desde sus hogares, participando del Viacrucis, nos dispongamos también a la oración, a la reflexión, y a poder ganar los frutos que se nos ofrecen al participar en este acto piadoso, como es la indulgencia. Tengamos presente nuestra oración al Papa Francisco, sus necesidades, sus intenciones. Oremos por la Iglesia, oremos en este Viacrucis, por todas las personas que, de diversas maneras, padecen, siguen padeciendo de esta pandemia, por tantos y tantos hermanos nuestros fallecidos, por tantos hermanos enfermos, y por las consecuencias espirituales, morales y psicológicas en nuestras familias, y por todo ese efecto tan negativo que ha tenido en el ámbito económico en nuestro país, en cada una de las familias, en tantas empresas que, pues, se han visto en situaciones muy difíciles. Encomendémonos, pues, a Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Agradecemos a todas las personas que nos están apoyando para la realización de este acto piadoso. a todas las personas que han dispuesto de su tiempo para que podamos meditar, vivir en este Viernes Santo, el Santo Viacrucis. Agradecemos a la Parroquia de San Juan Bautista, a la Capellanía y a todos los feligreses de la Sagrada Familia. Amén. Primera estación. Jesús ha sentenciado a muerte. Jesús Viernes Santo. Jesús Viernes Santo. Viernes Santo. Gracias por ver el video. 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 ¿Es cierto que dices ser tú el rey de los judíos? ¿Qué ha hecho de malo? ¡Crucifícalo! 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 ¡Crucícalo! ¡Crucícalo! ¡Crucifícalo! ¡Crucícalo! 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 la penitencia, para que te vea siempre en el cielo. Amén. Señor, pequé y me pesa. Pésate en misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste. Traigan los maderos del suplicio, para que vean lo que le espera. ¡Vamos, muévanse! ¡Muévete! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y gracias a tu voluntad, en la tierra o en el cielo. No nos dejes caer en la tentación, y llévanos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sé, sé tengo de un amigo, sé tengo de amor, sé tengo que un humano. Tenga comprensión, que sé de esta sangre, que derramando estoy, por su salvación. No puede dar un paso, y cae por el camino, recibe un latigazo, sobre su cuerpo herido. No puede avanzar, no puede avanzar, se escucha solo un grito, levántate, maldito. No, 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 no puede ser maldito, aquel que en su dolor, exclama con un grito, perdónale al Señor, perdónale sus faltas. No mire su actuación, de Dios, ten compasión. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Contempla, alma, en esta tercera estación, como es el lugar donde, caminando el Señor con la cruz a cuestas, gimiendo y suspirando, cayó en tierra debajo de la cruz. Oh, amabilísimo Jesús, que fatigado con la cruz caíste en tierra por el enorme peso del madero, para que conociéramos la gravedad de nuestros pecados figurados en la cruz. Ruego tu clemencia divina que me levanta de la culpa y que esté siempre en el cumplimiento de las leyes. Señor, peque, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pésate en misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste. ¡Avanza, camina, avanza! ¡Avanza! ¡Muévete! ¡No tenemos todo su tiempo! Padre nuestro, que estás en el cielo, santificados y a tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas a tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¡Adelante! ¡Corre! Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. ¡Mina, vamos! ¡No tenemos tu tiempo! ¡Muévete! Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruego, Señor, a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No puede dar un paso y cae sobre el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar. No puede avanzar, se escucha solo un grito, levántate, maldito. No, no, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito. Perdónale, Señor, perdónale sus faltas. No mire su actuación, de Dios ten compasión. Amén. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Oh, Señora, la más afligida de las madres, por el cruel dolor que traspasó tu corazón mirando a Jesús, tu Hijo. Desfigurado su rostro, maltratado su cuerpo y hecho propio de los hombres. Te ruego, Madre afligida, que ya soy en parte causa de tus dolores, los llores amargamente. Amén. Pequé, Señor, y me pesa. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste. Apártate, mujer. Tenemos un largo camino que recorrer. Vamos, camina, camina. ¡Vuelve, es una marcha! 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 El Señor es de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Como es el lugar donde obligaron a Simón Sirineo para que ayudara a llevar la cruz de nuestro Redentor. No movidos por compasión, sino teniéndose les muriera en el camino. Oh, amantísimo Jesús, que por mi amor llevaste la pesada cruz y quisiste que en la persona del Sirineo te ayudara a llevarla. Te suplico, Señor, me abrace con la cruz de mi propia vida, para que siguiendo tus pasos consiga los brazos eternos. Amén. Peque, Señor, y me pesa. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste. Mientras iba Jesús con la cruz a cuestas, iba pasando por ahí un tal Simón de Sirineo, el cual lo obligaron a ayudarle a la cruz a Jesús. Ey, tú, 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 ven, ayúdese a un hombre a cargar la cruz. Pero si yo no hice nada. Ven, ayúdelo. Agárrenlo. ¡Dentante! ¡Muérete! ¡No tenemos todo tu tiempo! ¿Qué no escuchaste? ¡Cárgala! ¡Cárgala, cruz! ¡Búrate! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ande cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros. Como también nosotros conmamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado. Perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdónale, Señor. Perdónale, Señor. Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador, amén. Contempla, alma, en esta estación, como es el lugar donde la mujer Verónica, viendo a Jesús tan fatigado y su rostro oscurecido con el sudor, el polvo, las albivas y bofetadas que le dieron, le limpió con un lienzo. Oh, hermosísimo Jesús, que siendo manchado tu rostro con inmundas salivas, te limpió aquella piedosa mujer y quedó tu rostro reproducido en el lienzo. Te suplico que estampes tu rostro en mi alma. Amén. Pequé, Señor, y me pesa. Pecamos, Señor, y nos pesa. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros que por nosotros padeciste. Apártate, mujer, apártate. Apártate. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¡Vamos! Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, por nosotros pecadores, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Muere en un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gúrate, no tenemos tu tiempo! Por las espinas que te punzaron, por los tres clavos que te clavaron, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Amén. Contempla, alma, en esta séptima estación, como es el lugar donde cayó el Señor por segunda vez, por habersele recargado en el hombro el peso de la cruz y en el ánimo nuestros pecados. Oh, suavísimo Jesús, que por la fatiga de tu cuerpo caíste por segunda vez en la cruz. Te suplico, Señor, me hagas conocer el inmenso peso que tienen mis pecados. Dame tu gracia para que no me arrastren en la eterna pena. Amén. Pequé, Señor, y me pesa. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros que por nosotros padeciste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por las tres horas de agonía, en que por madre viste María, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Octava estación. Las mujeres de Jerusalén lloran por Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Contempla, alma, en esta octava estación, cómo es el lugar donde unas piadosas mujeres, viendo al Señor rumbo al Calvario, lloraron amargamente de verle tan enjuriado. Oh Maestro soberano, que viendo a las piadosas mujeres que se dolían de tus penas, les enseñaste a que lloraran por su y por sus culpas. Concédeme, Señor mío, que con fervorosas lágrimas de constricción, lave mis pecados, para que estés siempre en tu amistad y gracia. Amén. Pecamos, Señor, y nos pesa. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Jerusalén, no lloren por mí. Lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Porque llegarán días, irá, felices, las que no dieron a luz y amamantar. Porque si así tratan, al árbol verde, quemarán suena seco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por tus profundas llagas crueles, por tus ánimas y por tus hieles, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Contempla, alma, en esta novena estación, como es el lugar donde cayó el Señor por tercera vez en tierra. Hasta llegar con su cara al suelo y queriéndose levantar, no pudo, sino que volvió a caer. Oh, benignísimo Jesús, que sentiste desfallecida tu divina persona al dar en tierra por tercera vez con la cruz. Te suplico, Señor mío, que sobrelleve las contrariedades de mi vida y que teniendo paciencia en mis trabajos te gocen los contentos eternos. Peque, Señor, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, ten misericordia de nosotros. Por nosotros padeciste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ándale, camina, no nos dejes caer en el piso, pero no nos ponemos de todo mal. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Benditares entre todas las mujeres y benditares el fruto de tu vientre, Padre Jesús. Santa María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Levántate! Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. ¡Levántate! ¡Levántate! Siempre y por los siglos de los siglos. Amén. ¡Adelante! ¡No tenemos miedo! Por las heridas de pies y manos, por los azotes tan inhumanos, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. ¡Vamos! Por los tres clavos que te clavaron, y las espinas que te pulsaron, perdónale, Señor. Perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Décima estación, Jesús es desbocado de sus vestidos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecado. Amén. Contempla, alma, en esta décima estación, como es el lugar donde, habiendo llegado el Señor al monte Calvario, le desnudaron y le dieron a beber vino mezclado con hiel. Oh pacientísimo Jesús, a quien quitaron tus vestiduras y revivieron sus heridas, quedando desnudo delante de todos. Te ruego, Señor, que por estos dolores y por el que sentiste cuando te ofrecieron el vino mezclado con hiel, que no beba yo los deleites que me ofrece el mundo. Pecamos, Señor, y nos pesa, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa, ten misericordia de nosotros. Pecamos, Señor, y nos pesa, ten misericordia de nosotros que por nosotros padecimos. ¡Sí! ¡Ayúdenme a quitarle la vestidura! ¡Ese no nos ha quedado! Al llegar al lugar de la crucifixión, despojaron a Jesús de sus vestiduras y se las rifaron entre sí. ¿Y qué haremos con las vestiduras de nuestro rey? ¡Juguémosla! ¡Adelante! ¡Vengan todos para ver qué nos toca! ¡Me las he ganado! ¡Vamos! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décimo Primera Estación Jesús esclavado en la Cruz Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Contempla, alma, en este décimo Primera Estación, como es el lugar donde fue clavado el Señor en la Cruz, y donde su Santísima Madre quedó estuperfacta del dolor a escuchar el primer golpe del martillo. Oh, clementísimo Jesús, ya que sufriste clavado tus pies y manos en la Cruz, te ruego, Señor, que por tu caridad no extienda ya mis pies y manos a la maldad alguna, sino que viva crucificado en su santo servicio. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa, ten misericordia de nosotros que por nosotros padeciste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Muere en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por los tres clavos que te clavaron, y las espinas que te punzaron, perdónale Señor. Perdónale Señor, perdónale Señor, perdónale Señor, por tu poder y amor inefable. Perdónale Señor, perdónale Señor, perdónale Señor. Perdónale Señor, perdónale Señor, perdónale Señor. Perdónale Señor, somos el pueblo que has elegido, somos el pueblo que has elegido, y con tu sangre nos has redimido. Perdónale Señor, perdónale Señor, perdónale Señor, perdónale Señor. Reconocemos nuestro pecado Que tantas veces has perdonado Perdónale Señor Perdona a tu pueblo Señor Perdona a tu pueblo Perdónale Señor Dios de la fiel eterna alianza En ti ponemos nuestra esperanza Perdónanos Señor Perdona a tu pueblo Señor Perdona a tu pueblo Perdónale Señor Perdona a tu pueblo Señor Perdona a tu pueblo Perdónale Señor Reconocemos nuestro pecado Que tantas veces has perdonado Perdónanos Señor Perdona a tu pueblo Señor Perdona a tu pueblo Perdónale Señor 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 En ti ponemos nuestra esperanza, perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. También con Jesús crucificaron a dos ladrones. Los soldados tomaron a Jesús y lo crucificaron, poniéndole encima de su cabeza un letrero que decía, Este es el Rey de los Judíos. Vaya, tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en tres días. Anda, baja de la cruz. Si tú eres el Hijo de Dios vivo, libérate del templo y baja de la cruz. Ha salvado a otros y no es capaz de salvarse a sí mismo. Que baja de la cruz, Rey de Israel, que así creemos en Él. Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleopas y María Magdalena. Al ver a la madre cerca de ella, al discípulo también a quien Jesús amaba, Jesús le dijo. Luego dijo al discípulo, Dijo, allí tienes a tu madre. Décima segunda estación, Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu santa cruz redimiste al mundo, y a mi pecador. Amén. Contempla, alma, en esta décima segunda estación, como este lugar, ya crucificado el Señor, le dejaron caer violentamente en el agujero de una peña. Oh divino Jesús, que crucificado entre los ladrones, fuiste elevado a vista de todo mundo, y padeciste tormentos indecibles. Te ruego, Señor mío, que sanes mi alma, y que solo a ti quiera, y por ti muera. Amén. Pecamos, Señor, y nos pesa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve, María, lléneles de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde la cruz nos viste a tu madre. Vuelvenos al abrazo del Padre, perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdonaré, Señor. Hasta los malhechores que habían sido crucificados junto a Jesús se burlaban de Él. Tú que eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿Acaso no tienes temor de Dios? Él que no ha hecho nada malo, nosotros sí nos merecemos este castigo. Jesús, por favor, recuérdame cuando estés en tu paraíso. Yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos, en tus manos, en tus manos, en tus manos, en tus manos. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandar a retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado. Porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, al ver que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados atravesó el costado con la lanza y encendió sangre y agua. Décima tercera estación, el cuerpo de Jesús es descendido. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Te bendito al mundo y a mi pecador. Amén. Contempla, alma, en esta décima tercera estación, como es el lugar donde José y Nicodemo bajaron el santo cuerpo de la cruz y lo pusieron en los brazos de la Santísima Virgen. Oh Madre de Misericordia, por aquellas penas que padeciste cuando pusieron a tu amado Hijo en tus brazos y fue ungido por ti, te suplico en mi alcance, es un gran dolor por haberte ofendido y compasión de tus muchas penas. Pecamos, Padre. Pecamos, Señor, y nos pésate en misericordia de nosotros que por nosotros padeciste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Perdón y piedad, pequeña mi alma, su culpa confiesa, mil veces me pesa, de tanta maldad. De tanta maldad, perdón y clemencia, perdón y piedad. Perdón y clemencia, perdón y clemencia, perdón y clemencia. Decima cuarta estación. El cuerpo de Jesús es sepultado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu sangre nos redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Contempla, alma, en esta décima cuarta estación, como es el lugar donde la Virgen María, Señora nuestra, vio poner el cuerpo de su querido Hijo en el Santo Sepulcro. Purísima Señora, por la grande pena que padeciste cuando quitaron de tus brazos a tu Hijo para ponerlo en el Sepulcro, te suplico en mi alcance de su Divina Majestad, que ablande mi duro corazón y coloquene un amor grande para amarle y servirle. Pecamos, Señor, y nos pesa. Pecamos, Señor, y nos pesa, ten misericordia de nosotros que por nosotros padeciste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas a tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. He pedido a Pilatos autorización para meter al cuerpo de Jesús. Vengan pues deprisa y traigan todas las cosas que usan para preparar los cuerpos. Y pronto, colóquenlo en el sepulcro. Dios muy rico. Genial. Dios más gu IRRitos. Dios mío. Dios más guapa. No, no, no. De haber obstinado tu pecho rasgado, oh suma bondad, oh suma bondad. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Perdón y piedad, yo fui quien del duro madero y clemente, te puso pendiente, con mi limpiedad. Con mi limpiedad. Señor Jesús, al haberte acompañado en este camino de la cruz, te pedimos que aprendas un día a tomar nuestra cruz de cada día y a seguirte, con amor, con alegría, con entrega, como tú te entregaste por nosotros. Concédenos la dicha de caminar siempre confiados, tomados de tu mano. Que podamos contemplarte con la esperanza salvadora, que así como has sido puesto en el sepulcro, y tú has dicho, si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, no produce fruto. Así también la sepultura es la semilla, es el fruto luego de la resurrección. Dispongámonos para orar por el Papa Francisco, por sus intenciones y necesidades. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. 150 años para que entendamos en sí más. Canto physical. Canto physical. Va a revisar esos signos de tu vientre Jesús. Au Obramés. Me encanta. Saliendo del pretorio Marcha una procesión Con rumbo al calvario Sufriendo va un varón La cruz sobre su espalda Llegándole esta No puede caminar No puede dar un paso Y cae por el camino Recibe un latigazo Sobre su cuerpo herido No puede avanzar Con un grito Levántate maldito No, no puede ser maldito Aquel que en su dolor Exclama con un grito Perdónale Señor Perdónale sus faltas No mire su actuación De Dios De Dios Ten compasión Sé, sé, sé tengo de un amigo Sé, sé tengo de amor Sé, sé tengo que un humano Pero Tengada y sabe de una Tengo de menos Que acepte esta sangre Que derramando estoy por su salvación No puede dar un paso y cae por el camino Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido No puede avanzar, se escucha solo un grito Levántate maldito No, no puede ser maldito Aquel que su dolor exclama con un grito Perdónale Señor, perdónale sus faltas No mire su actuación, de ellos ten compasión El día de hoy a las 6 de la tarde en la Cappellanía de la Sagrada Familia Tendremos la celebración de la Adoración de la Cruz y la Sagrada Comunión Y a las 8 de la noche tendremos el Rosario de Pésame Que también será transmitido por Ágora, el periódico de San Juan Para quien guste acompañarnos Gracias a todos los que han estado participando, colaborando en la realización de este Viacrucis Que Dios los bendiga Gracias por su generosidad y su apoyo